¡Lindo! Queremos hacer cuartito el tema de Shania Twain. Let's go, girls. Me gusta para todas las chicas. Me encanta, me encanta. Convíe el clip, Koki. ¿Me quiero sentir como una mujer o asesente? No, no, me quiero sentir como una mujer porque habla de salir. Claro, estúpido, avivate. ¿Por Dios? ¿Qué le pasa? Vamos, de mal en peor. Pero usted no escuchó la versión de Koki. Y no escuchó el homenaje que le he grabado a Sebastián. ¿Dónde lo vamos a escuchar? Cuando Oliva quiera. Ay, Oliva. No sé por qué, Oliva. En el próximo vlog, cuando volvamos. Mirá, mirá. La cara de vengativo porque la quiere poner ahora. La ponemos entera. Se la dedico a mi amigo Miguel Pardo. Ah, mirá. Que le encanta que ponga cuartito y le cojo bien. Le mando un besito. Koki, pero me dejaste preocupada antes de ir al aire. Ah. Una noticia que no te la puedo vivir. Esta noticia amerita, sí. Igual, después que leí el dinero... No, no. Hay pocos. A ver. Un caballo... Esto es real. Pasó aquí en Argentina, en el hipódromo de Palermo. Atención. Un caballo... Yo hubiera más seguido el hipódromo. A ver si le digo unos pesitos. Así estás, Gustavo. Ah, no, ya. No. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el año 2008, Koki? Ah, ¿esto fue en el 2008? Claro. Bueno, ahora capaz que nos pagan más. Un caballo dejó impotente a un hombre y su esposa le ganó una demanda al hipódromo de Palermo por no poder tener sexo. Atención, gente. En 2008 la vida de Juan cambió para siempre. ¿Por qué Flavia? Fue Chesato. De una forma inesperada. Fue de forma inesperada porque tenía 57 años en ese momento. Fue a una parte de una rotonda a mirar a los caballos. ¿A dónde? ¿En el hipódromo de Palermo? Claro, en el hipódromo de Palermo. ¿Pero qué pasó? Ah, ¿fuiste a conocer? Yo estuve, sí. Bueno, no vayas a esa rotonda porque de un momento a otro uno de los animales tiró una patada contra un tacho de basura. Y ese tacho de basura le dio en la ingle a Juan y lo derribó al piso. ¡Ay, qué dolor! En la ingle, bueno, digamos, el tacho le pegó en los bobelins y ¡pum! Y los bobelins, claro. Entonces, a partir de ese momento empezó a tener un fuerte dolor, además, toda la zona. Además, toda la zona, por supuesto, imagínate lo que era. Tenía un gran hematoma, fue al hospital italiano, pero ¿cuál es el problema, Coqui? Desde ese día. Hematoma en el pene, dice acá. Dígalo cómo es, literal. Lo dije. Es que se acuerda del visito. Hematoma en el pene. Me muero muerta. Yo le amizo a todos. ¡Ay, qué dolor! Así los huevos, como el doctor por medio. Y bueno, desde entonces no pudo volver a tener relaciones sexuales con su esposa. Y ella... Claro, no se le... Póngame... No podía tener erecciones. Claro. Ese es el problema. Entonces la esposa dijo no. ¡No! Así no. La mujer no podía tener más sexo con su marido. Digámoslo. A ver, seriamente. Bueno, bueno, bueno. Imagínate. Usted, Luisito, va a ver una carrera de caballos. ¡Pum! No me vas a creer, mi amor, que estoy en el hospital. ¿Por qué? Me pegaron con un tacho basur, un caballo, patio. La ingle, pum, cae el piso. Mira, si yo no estuve presente... Tengo un hematoma en el pene. Si yo no estuve presente, me pongo con las cámaras de la ciudad a buscar por dónde anduvo Luisito para ver si fue un caballo o no fue otra persona. Le dice, estoy en el hospital, está corroborado, ahí testigo, tiene hematoma en el pene. Mi amor, ¿sabés que nunca más podemos tener sexo? Usted va y hace lo que hizo esta señora. Fue a iniciar una demanda. Mínimo. Fue a iniciar una demanda contra el hipódromo de Palermo porque una de sus preocupaciones es, ¿y ahora qué hago? Yo, para poder satisfacer mis necesidades, tengo que recurrir a la infidelidad y yo no estoy dispuesta, dijo la mujer. Entonces, ahí fue y dijo, no, no, pará. No, no, pará. La reacción de la mujer fue muy graciosa. O sea, le voy a tener que ser infiel. Y bueno, señora, compres un, como dijo mi amigo Canaletti, un pene de plástico. Mira, ¿vos sabés qué? Ayer estaba hablando con un colega que le manda un besito muy grande. Él va a saber de quién estoy hablando. Hablamos del tema de las muñecas inflables. Salen desde 70 mil. ¿Qué hora es protección al menor? Sí, pero. Todavía no. Una Barbie. Desde 70 mil hasta 170 mil pesos depende si le agregas temperatura, si le agregas voz, si le agregas una cara que se parece a alguien. Para Oliva que viene de mal y feo, últimamente. Claro, y no habla, ¿viste? No te rompe como... No, pero podés elegir, podés elegir que hable o no. Por eso va de 70 a 100. Hola, Oliva. Haceme suya. No de nuevo decían. No de nuevo decían. De nuevo no suficientes. No de nuevo decían. Ahora, esa de los gordos es tremenda. Podríamos hacer la de un día. Los amo. Tenemos que buscar el guión. ¿Cuánto hubieses pedido vos en caso de ser la damnificada? Porque acá hay que tener en cuenta una cosa. Dos damnificados. Y la amante que capaz que también tenía... Y bueno, por ahí que se joda el desgraciado. Si tiene amante que se joda el desgraciado. ¡Oh, está sacando! Y sí, viejo, las cosas por su nombre. El tema en este caso es, yo voy de mando mínimo, así anda, mínimo. ¿En dólares? En dólares. Y con muchas... ¿Y cuánto le han pagado? Ahí ya. 120 mil pesos. Yo gané más en Del Moro, nada más, pobrecita, la han dejado sin pene. Por eso te hacía la comparación cuando sale la muñeca entre 70 y 170. ¿Y sabés cuánto le dieron a él? Que le den plata y la de Castro, mínimo a ella, pobrecita. ¿Y él? A él le dieron 300 mil pesos. Chicos, ¿qué hacemos con él? Claro, no se lo puede reconstruir, no sé qué pasa en ese caso. ¿Y si a la plata se la dieron antes de las PASO, después de las PASO, ya está? Yo no tengo pene, pero no me quiero imaginar el dolor. Hematoma... ¡Ay, papá! Oliva hace... Me frunce la carita, Oliva. Qué dolor, ¿no? Que le den con un tacho de basura en la ingle. Bueno... Algunas solo me... El dolor, digamos, si es pasajero, bueno, te lo aguantás un tiempo. El tema es la consecuencia. Vos, por ejemplo, sos la señora. ¿Te bancas la situación? No, sí. Para mí el amor pasa por otro lado, fuera de broma. Pero bueno, se recurre a... Hablando en serio. Y ahora hablando en serio, sí. Y se recurre a cosas. Capaz que él puede usar otros implementos. La espera, abre la mesita y lo oye y saca. ¿Qué sé yo? Usted dice... Una cantimplora y... Algunos juguetes. Ahí es cuando empezaba a usar la imaginación. Se encontró en remoto. Y sabía es Goldman. Pero 57 años, Coqui. Si no teníamos este juguarde antes de los 57. No, aparte, claro, esa edad, ya me imagino que uno... Capaz, mira... No, no sé. Ay, mírame hace oliva, ¿no? Dentro de 10 años. Yo perito, en ese caso, si hubiese sido el perito de la causa, voy y me pongo a indagar si esa pareja venía bien o si fue toda una estrategia para sacarle plata al hipódromo. Y, pero si el amigo no responde... ¿Qué hace? Claro. Y pero si no la usaba. ¿Qué es? El hombre, ¿le puedo decir algo? El hombre siempre la usa, aunque le diga, ay, mi amor, siempre. Vamos a cambiar de tema. Me escribe Facundito, mi sobrino. 14 años, dice que se está... ¿Qué? ¿Me está escuchando? Está escuchando. Y dice, ay, qué dolor, tía. Claro. Dijimos, hematoma en el pene, pobrecito. Él tiene su padre, que es médico, entonces le explica de todo. Ay, pobrecito. Escuchame. Coquisa, tenemos mensajes con abuelo. Ay, eso quiero. A ver, a ver, a ver, a ver. No están chequeados, así que people del otro lado, córtense bien mensajes que llegan al 351. Nos van a mandar algo del miembro más julio. A ver, coche, exacto. 351-859-0858. Y la gente del otro lado dice... Coqui, Flávia, buenas tardes. Escuchándolas como todos los días. Lo amo. Muy lindo el programa de la noche con el flaco, salía hermoso. Sí. No nos contó nada. Hoy es jueves. Y bueno, pero pasé nomás. Muy bien. A mí no me conocen ni el loro, Coqui. Mejor. Vamos con otro mensajito. Coqui, Flávia, en realidad el Día de los Muertos en México es un día festivo, no es un día triste, porque es un día donde los familiares que no se encuentran en este plano físico regresan desde el plano espiritual para compartir un momento con los seres queridos que están en este plano. Bueno, es por eso que en México muchas personas se llegan a los cementerios para festejar en cierta medida con comida, música y comparten un momento de alegría en ese lugar que muchas veces llena de tristeza el corazón. Claro. La película Coco lo trata muy bien y bueno, y explica muy bien esta temática. Perdón, no es extenso el audio, chicas. Saludos. Ay, qué caro, qué buena onda. Tenemos como corresponsales, vio en su casa, que nos informan de todo. Me encanta. Que nos culturicen, algún profe de historia por ahí también que nos diga algo. Hay más mensajitos. Sí, vos sabés que a mí se me adelantó esta cuestión del Día de los Muertos, estos que vienen los muertos, celebran, saludan, porque tuve un sueño muy bonito. Hace anoche, antenoche. ¿Soñó con qué? Con mi gatita. Con los muertos. Con mi gatita muerta. Claro, eso fue una señal. Pero tuve un sueño hermoso y me adelanté. No la habrá enterrado viva, ¿no? Como lo que entendemos ayer. No, no, no. No, no, no. Mira si respiraba. Pero estaba el médico conmigo. Ahora la desentierra y está la gata. ¡Cocky! ¡Cocky no me hagas esto, Cocky! ¡Cocky! ¡Cocky!